¿No sabes quién es Indiana Jones y te has preguntado que va a salir una nueva película que es la número 5 y no sabes ni de qué trata ni quién es ni qué es lo que hizo durante estas 5 películas? Quédate hasta el final que yo te lo voy a explicar Bienvenido a esta sección de Cinefilos donde criticamos películas Muy bien, vamos a comenzar con quién es Indiana Jones ¿No? Para empezar, ¿no? Porque luego dirán quién es, quién es, o sea, qué es lo que hizo Bueno, a ver, Indiana Jones es un personaje creado por el famosísimo personaje que hizo Han Solo que es Harrison Ford, es uno de los actores ya veteranos, digámoslo así, viejos pero que son grandes actores y que hicieron películas épicas, ¿sale? Bueno, en este caso tenemos a Harrison Ford en el papel de un arqueólogo ¿De qué se trata este arqueólogo? Bueno, lamentablemente, él vive en una época difícil de guerra, ¿no? Ahí por los años 1800, 1900 Bueno, supuestamente sufren una guerra y entonces él lo que hace es buscar artefactos arqueológicos para poder recuperarlos y que no se los lleve la nación que está en guerra Entonces lo que va a hacer es hacer todo lo posible para poder recuperar estos antes de que lleguen este gobierno y entonces los capture, ¿vale? Bueno, de eso tratan todas las películas Pero en sí, ¿de qué tratan cada una de las películas? Bueno, te voy a explicar que desde 1981 salió la primera película de Indiana Jones Se llamaba Indiana Jones y el Arca Perdida Yo le doy en general a estas películas cinco estrellas de cinco o es toda esta saga Porque aunque la última, que fue la número cuatro, está horrible por no decir otra palabra, ¿verdad? Las demás son rescatables Están muy bien hechas, ¿sale? El director es Steven Spielberg, claramente Aunque la nueva película que se va a salir en unas semanas o en unos días, que es la número cinco la va a hacer James Magnolk Prácticamente él es el quien crea, ¿verdad? Prácticamente es el director de esta nueva película Esperando que sea, pues, obviamente la despedida de Harrison Ford como Indiana Jones Aproximadamente la duración de todas estas películas es de dos horas a una hora cuarenta o una hora cincuenta dependiendo, ¿sale? La última, que va a ser la número cinco va a tardar un dos horas con treinta y cuatro minutos Un buen tiempo para poder hacer una buena trama, ¿eh? Así que se espera una muy buena película, ¿no? Bueno, es lo que se espera Bueno, prácticamente Indiana Jones empieza a recuperar artefactos Ya lo vimos Y él es un maestro en su vida cotidiana Es un maestro que nosotros podemos ver y que sus alumnas siempre están enamoradas de él De hecho, Indiana Jones 5 va a iniciar justo cuando es pues prácticamente se jubila como maestro, ¿sale? Bueno, en general te las voy a explicar para que no entremos en más detalles En la número uno, salva el arca del pacto que es el cofre donde Moisés echó las... los diez mandamientos, ¿no? las tablas de los diez mandamientos En la número dos, captura unas piedras que brillan mediante un diamante que tienen dentro Gracias a estas pues el pueblo de la India o hindú pueden tener abundancia en el lugar donde viven y pues él se encargará de recuperar estas piedras para poder regresar la calma y la seguridad en la ciudad donde se encuentra En la número tres puede o busca la copa o el cáliz que Jesucristo utilizó para poder tomar ¿Vale? En la número tres pero pues aquí va a poder querer obtener la vida eterna ¿No? Y por cierto sale el nombre de Dios En la número cuatro se llama la calavera de cristal es una calavera que es de cristal y que prácticamente tienen que juntar trece calaveras en un templo que es de un país como mexicano porque pues de hecho es como mexicana la película como que tiene Estados Unidos y mexicana ¿No? Entonces prácticamente Indiana Jones tiene que recuperar esta calavera y llevarla a este templo ¿Sale? para poder juntarlas y poder tener todo el conocimiento del mundo Claramente en todas las películas pues hay alguien que se le quiere adelantar y hay alguien que se la va a hacer difícil para que entonces él no obtenga estos artefactos Prácticamente de eso consiste toda la saga ¿Ok? Entonces la número cinco se llama el dial del destino donde entonces supuestamente un artefacto que él buscó desde joven va a poderlo obtener para poder cambiar el pasado y el futuro por eso se llama el dial del destino Este artefacto puede cambiar el pasado y el presente y el futuro Prácticamente alguien enemigo a él va a querer obtenerlo para que entonces lamentablemente pueda cambiar el pasado y algo que sucedió ¿Vale? Con un gobierno lamentablemente quiso sufrir a muchas personas y entonces con este artefacto quieren cambiar ese pasado como si nunca hubiera sucedido Bueno Prácticamente de eso va a tratar Indiana Jones Número cinco que es prácticamente el final de la saga De hecho hasta el mismo tráiler lo dice La última aventura de Indiana Jones Pero bueno ¿Por qué Steven Spielberg no la dirigió? Bueno Steven Spielberg no la dirigió por una sola razón porque empezó a darse cuenta que no tenía futuro la franquicia y entonces prácticamente la dejó a un lado Prácticamente la volvieron a renovar y entonces volvieron a sacar a Harrison Ford y entonces prácticamente van a volverla a sacar Dentro de todas las películas en la número uno me parece sí en la número uno sale Marion una mujer ¿Sale? que quiere mucho Indiana Jones En la número cuatro se hace su esposa de hecho ahí termina la película donde se casan con una muy buena boda pero lamentablemente se ven en una unión porque sale su hijo de Indiana Jones ¿Ok? Entonces prácticamente ahí se ven involucrados se ven en una situación En la número cinco está confirmada que Marion su esposa va a volver a salir yo me imagino que en un pedazo pero no deja de ser impactante La verdad es una una saga que es recomendable ver con toda la familia porque pues no tiene palabras inapropiadas no tiene este palabras antisonantes entonces todo este tipo de cosas son películas meramente familiares y además de que son de risa prácticamente ¿no? Bueno una que otro chiste ¿no? Entonces ah ese me pasaba en cada una de estas aventuras un personaje externo como yo lo dije en la película uno es Marion en la película número dos es una chica que es de de un restaurante junto con tapón quien le dice así que es un chinito que por cierto este artista salió en la película de todo a la vez en todas partes y el mismo Harrison Ford ahí está le entregó el Oscar a esta persona en la número tres sale su propio padre en la número cuatro sale de nuevo Marion que es cuando se casa junto con su hijo y en la número cinco va a salir una persona que no conozco que creo que su sobrina o su nieta o no sé quién sea junto con otro jovencito que es este de color que hasta la fecha no sé quién sea dentro de esta saga ¿verdad? y yo creo que lo van a meter ahí como si fuera otra persona pero bueno si tú quieres ver estas películas están disponibles toda la saga de Indiana Jones en la plataforma de Disney Plus si es que no tienes Disney Plus puedes entrar debajo de los comentarios en el comentario fijado y tengo en este mes una sección preparada especialmente para Indiana Jones para que puedas disfrutar de todo esto y además una sección especial para que puedas ver rápidos y furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 ¿sale? entonces está interesante ¿sale? entonces espero que puedas tú entrar para que puedas ver toda esta genialidad de películas así que si tú ya las has visto cuéntame debajo de los comentarios qué esperas de Indiana Jones y si realmente es un buen personaje ¿sale? ya a los 80 años este Harrison Ford pues ya ya está diciendo bye bye a su pues a su personaje ¿sale? pero déjamelo de abajo de los comentarios ¿qué te pareció? yo soy el profe Obed y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro video sin antes irme recuerda que si eres nuevo o nueva suscríbete deja tu like sígueme en mis redes sociales sígueme en mi tiktok y sobre todo llena ya de ya el formulario para que te pueda llenar una sorpresa totalmente gratis de parte mía yo soy el profe Obed y así voy a saber qué es lo que más te gustaría ver en mis canales y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial espero te haya encantado este video si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos solamente denle click al botón redondo para que se suscriban no se les olvide checar mis últimos videos recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo cerebros yo soy el profe Obed ya que te olvide que te olvide que te olvide Gracias.